¿Qué tal? Buenos días, soy Damián, el Head Coach de SADEP Salvamento Deportivo. Bueno, voy a describir un poco lo que fue la jornada hoy de Salvamento Deportivo. Estamos en la pileta estilo centroacuático, en el cual nos cedió el espacio gratuitamente para tratar de seguir generando esta descentralización de lo que es el deporte. En sí, el Salvamento Deportivo consiste en un entrenamiento de guarda vida basado tanto para los guarda vidas, para que no pierdan en su estado, y también para una persona normal, ni en la cual nada, y con el afán de tratar de salvar vidas, que es el eslogan del Salvamento Deportivo, el deporte que salga vidas. Bien, vinimos a Olmos con una cantidad de gente bastante importante y el objetivo de esta charla, de esta presentación, es llevar a la comunidad lo que es el Salvamento Deportivo. Simplemente para llevar el eslogan ese del deporte que salva vidas. Soy el entrenador de ese equipo, SIDESAEP, Salvamento Deportivo, que estamos entrenando actualmente en La Plata, en la sede de estudiantes de La Plata. Este mismo club tiene una antigüedad de 15 años y hacen el deporte a nivel mundial y a nivel nacional. A nivel mundial, son los mundiales en diferentes entidades, tanto Australia, Italia, se presentan cada dos años. A nivel nacional y hay un circuito que es indoor y es outdoor, en el cual las habilidades son específicas para cada terreno. Al ser una jornada gratuita, uno de los integrantes del equipo, que está colaborando para un merendero, surgió la idea esa de colaborar para este merendero. Dicho está de paso que el objetivo no es netamente deportivo para todas estas entidades, tanto como para SIDESAEP. Sí, nosotros hacemos fines benéficos, tanto para la parte de la ribera, que estamos participando en la etapa outdoor, que es durante el verano, y en la etapa indoor, muchas veces vamos a comedores, vamos a escuelas, y más allá de la enseñanza de lo que es primeros auxilios y RCP, muchas veces hacemos colectas, en las cuales se genera este acto también, que está dentro de la parte del objetivo de estas entidades deportivas. Buenas tardes, soy Juan Francisco, vine a la clase participativa de SIDESAEP sobre salvamiento deportivo, y nada, con un comentario de vestuario, surgió que estaba colaborando en un comedor, y la verdad que los chicos que vinieron a participar donaron un montón de cosas para que me lleve. Yo estoy participando en un comedor que está en 143, 34, 33 y 34, acá en La Plata, se llama Cuenta Conmigo, le damos apoyo escolar a todos los niños de la zona, y actualmente, pos pandemia, nos quedamos solamente dándole la merienda, entonces, nada, todo lo que aportaron los chicos son leches largavidas y galletitas para que los chicos puedan ingerir algo rico durante su día.